Música Vamos a empezar ahora con Países Bajos, que muy por el contrario, en los Países Bajos la ganadería nunca va a competir con la agricultura porque más bien era ganado de corral, ¿no? Desde temprana data, ¿cómo? De granja, claro, ya con cercamientos. Por lo cual en los Países Bajos lo que más se va a desarrollar es la ganadería, va a haber una industria de alta productividad como por ejemplo la industria láctea, que todos sabemos que un tambero requiere, aún hoy en Argentina, altos niveles de inversión. Por eso nosotros acá estamos en problemas con el precio de la leche, precios muy bajos, para la inversión que significa un tambo, que exige mucha mano de obra intensiva, además de maquinaria en la actualidad. Entonces por eso el tambero siempre se queja, porque no sé si alguno de ustedes estuvo vinculado a la industria láctea, un tambo, bueno, es una industria muy compleja en cuanto a la logística también, donde hay que levantarse todos los días del año a las 4 de la mañana y hay que cumplir etapas muy rígidas, ¿no?, para la producción láctea. Y bueno, después viene el precio de la leche baja y bueno, y toda la intermediación. Pero bueno, ahora estamos en Holanda. Holanda logra, frente a su escasez territorial, logra desarrollar productos agrícolas y ganaderos de alto valor agregado. Entonces habíamos hablado que un pequeño país no podía resistirse al librecambismo, porque justamente vive de su puerto. Entonces vamos a encontrar una economía abierta, frente a esta escasez territorial, una cultura tolerante, donde va a haber todo tipo de tráfico, hasta de obras de arte, hasta de elementos... Y después vamos a mostrarles que también Holanda, el norte de Europa, aparece tráfico de productos de alta complejidad, como por ejemplo cuando surge la imprenta, tráfico de libros, de productos culturales, de grabados, ¿no es cierto? Que necesitas un consumidor muy preparado para poder comprar y vender esos productos de alta rentabilidad. Esta es una población alfabetizada. Eso lo vamos a ver después que terminemos este capítulo. Entonces, Países Bajos, descentralización es otro fenómeno, que no está el monarca absoluto controlando con sus caprichos, como Luis XIV con Versalles, por decir un ejemplo de manual, sino que hay una administración municipal constituida, una administración colegiada, donde estaba gobernada por los burgueses y por los mercaderes. Entonces, ahí tenemos un gobierno en donde el mercader tiene una gran importancia en las decisiones. Esa es una gran diferencia con las otras economías que estuvimos observando. En España, el comercio, en España, el trabajo manual no estaba bien visto. Incluso podríamos decir que hay quienes se han heredado esa tradición, que todo lo que es trabajo manual, no intelectual, trabajo manual está mal visto. Tiene un rango inferior al trabajo intelectual. ¿No es cierto? En América Hispana le llamamos doctores a toda una serie de profesiones, que no han hecho doctorado, pero se le dice doctores porque son profesiones liberales. Y todo lo que es técnico o que implica un trabajo manual, tiene una categoría inferior. Yo digo hasta en la actualidad, porque cuando vamos a los Estados Unidos, a cualquier paisajón, el técnico, el ingeniero, hasta tienen nombres de calles. Uno va a un pueblo, yo me acuerdo de haber estado en algunos pueblos del interior de Estados Unidos, donde hay una avenida que lleva el nombre del que hizo la infraestructura cloacal del pueblo, por ejemplo. Entonces, esa es una gran diferencia. Y recuerdo que ustedes son jóvenes para acordarse, el caso Bloomberg, no sé si se acuerdan, ese señor tan preparado que le mataron el hijo, porque se lo secuestraron, y lo ensuciaron porque le decían que era ingeniero y no tenía título. Es verdad, no tenía el título de ingeniero, pero en los Estados Unidos, donde él instalaba máquinas, se le llamaba ingeniero, como se le llama ingeniero a muchos técnicos, que no lo son. Entonces, ahí vino un problema semántico que le costó la carrera política, porque decían que estaba como haciendo usurpación de títulos. Es decir, el trabajo manual en el norte de Europa, o en los países sajones, no tenía el mismo rango que en el sur de Europa, donde estaba a un nivel inferior, pues no era para los nobles. Los nobles no podían agacharse a hacer trabajos manuales. Claro, claro. Bueno, eso todavía sigue sin pronta. Bueno, estábamos hablando de la administración, igual que el comercio. El comercio, hasta cierto punto, es un trabajo vil para la mentalidad hispana, el andar comprando y vendiendo productos. No soy mercader, te van a decir algunos profesionales liberales acá en Argentina. No, no soy mercader, no estoy en el comercio, estoy a otro nivel. ¿No es cierto? Todavía esa impronta existe. Bueno, en Holanda la administración municipal era burguesa. Yo les quería poner esta lámina porque muchos de estos representantes, bueno, muchos burgueses se van a emparentar con la nobleza. Eso ya lo hemos visto en el norte de Italia, en el Renacimiento. Entonces, el otro fenómeno que habíamos mencionado, la inmigración libre, la tolerancia religiosa, otro aspecto, que estamos en la Europa de la contrarreforma, donde la gente se mataba en las guerras de religión. Por lo cual, Holanda se diferenció porque empezó a admitir, los judíos que se echaban de España y Portugal eran admitidos. Muchos eran mercaderes, otros eran intelectuales, tenían, digamos, una preparación por sobre la media. Entonces, Holanda se alimentó de toda esa migración. Podríamos hacer la comparación caprichosa con el siglo XX, cuando se produce la llegada del nazismo en Alemania. Bueno, lamentablemente se vivió un holocausto como nunca se vivió en la historia, pero hubo muchos judíos que se emigraron a los Estados Unidos alimentando la industria del cine en Hollywood, alimentando, bueno, al mismo Albert Einstein, ¿no? Entonces, Estados Unidos se nutrió de una inmigración que Europa expulsaba, ¿no? Eso es el siglo XX. Pero hago la comparación con Holanda, también nutrida de toda una clase intelectual mercantil que era expulsada de España y Portugal. Bueno, que hasta aún hoy arrastra secuelas, porque hoy día hay una ley de reparación histórica donde todos los descendientes judíos sefaradíes en España pueden lograr la ciudadanía mucho más rápido por esa ley de reparación histórica en la actualidad. Bueno, les había mostrado el crecimiento a fin del siglo, justamente, XVI, el crecimiento de la población no nacida en Países Bajos que vivía en Ámsterdam, como producto de esa inmigración calificada. Y habíamos visto esta lámina tomada al azar de librerías y otros establecimientos importantes en Holanda. Aprovechando que hoy es el Día del Farmacéutico, también había musulmanes, había algunas actividades que estaban vinculadas a la medicina, que estaba directamente aparentada con la farmacia, que también emigraron al norte de Europa, ¿no? Bueno, y otro fenómeno que mencionamos, que no existían las protecciones gremiales, o sea, en el sur de Europa, desde la Edad Media, había agremiación, por lo cual, no cualquiera podía hacer cualquier actividad, había que pertenecer a un gremio que estaba regulado en cuanto a sus tarifas, honorarios. En Holanda no había esa protección gremial, por lo cual la mano de obra era más barata y se podían hacer proyectos de mediano y largo plazo. En un caso, habíamos mencionado la agricultura de alta especialización. Tenemos mucha pintura holandesa de la época, donde vamos a ver actividad productiva. Ese es otro fenómeno, que en la pintura holandesa vamos a encontrar burgueses, vamos a encontrar actividades productivas, que es menos frecuente en la pintura italiana o española del Renacimiento. ¿Por qué se sigue más? Porque va a haber mucha pintura holandesa, que vos vas a ver el interior de hogares burgueses, mercaderes, entonces no estaba mal visto, como si en el sur de España vas a ver más pintura religiosa. ¿Es cierto? Sí. Bueno, habíamos hablado de la agricultura de alta especialización, en el caso de la industria del tulipán, que en un momento va a presentar una burbuja, una burbuja económica que va a estallar también, que es un fenómeno muy estudiado por los economistas, las burbujas financieras, ¿no? Que llegaremos más adelante con esta cuestión. Y por último, la pesca, el desarrollo de la pesca, especialmente la industria del arenque, que la pesca es parecida a la industria textil en un sentido, que hay muchas etapas en la cadena de elaboración, desde la pesca en alta mar hasta después la elaboración. Entonces eso permite el intercambio en sus distintas etapas. Se dice que los holandeses habían llegado incluso a realizar algún tipo de elaboración o de fileteado del pescado a bordo. Lo que hoy, bueno, hoy los barcos pesqueros que vienen de oriente sacan el producto terminado, todo adentro, ¿no? En el caso de, por ejemplo, y los japoneses también. Por ejemplo, mi suegro lo metieron preso a la prefectura en los años 60. Y como lo trataron también acá en la Patagonia, porque venía en un barco pesquero, él era cartógrafo, entonces venía a pescar ilegalmente. Los barcos japoneses, como lo hacen ahora, metió preso a la prefectura y lo trataron también que se quedó. Y bueno, después tuvo hijo, nieto y demás. ¿No es cierto? Pero él venía de Japón. Con pesca, como ahora, ustedes ven aerofotografías, van a ver en el mar argentino están todos los barcos que parecen ciudades. Bueno, hoy la pesca sale todo manufacturado, pero dicen, no me quiero ir por las ramas, dicen que en Holanda ya los barcos hacían alguna etapa del fileteado, de la fermentación del pescado. Por lo cual, presentó una industria muy activa, muy próspera, ¿no? Que vamos a ver que es uno de los elementos de prosperidad también de Holanda, la industria del arenque. Y habíamos mencionado que Holanda sí tiene su perfil también proteccionista en cuanto a las compañías de indias. Dos compañías de indias. Uno hacia América, en la compañía de indias occidentales, y otro hacia Oriente, hacia África, y hacia fundamentalmente Oceanía, porque los holandeses llegaron a estar hasta el siglo XX en Indonesia. Por lo cual, está la compañía de indias orientales también, que va a pedir todas estas compañías indias la exclusividad para comerciar con estos puertos. También los holandeses, hablando de Japón, fueron los únicos que durante siglos podían entrar a Japón, por eso hay un puntito verde. Esto se dio hasta que llegaron los Meiji, en 1868. Los japoneses eran los que tenían la exclusividad para llegar a una zona, por Nagasaki, solamente podían entrar, creo que una o dos veces al año, los holandeses. Después hubo que esperar hasta el siglo XIX para que los buques, la armada norteamericana, encañonea a todos los puertos de Japón para que abra sus puertos. Claro, porque estaba un imperio cerrado, no con el emperador, sino que había el shogunato, lo que se llamaban los samurái, eran los que gobernaron durante 300 años en Japón. Entonces, era una economía cerrada. Y los japoneses se respaldaban a seguir cerrando la economía cuando vieron con las guerras del opio lo que había pasado con los chinos por comerciar con los europeos. Entonces, encontraron un argumento para cerrarse a Europa. Pero eso después, en el siglo XIX, pasó lo contrario. Bueno, terminamos con Holanda con esta rápida reseña y avanzamos con Alemania, donde en Alemania el mercantilismo va a estar teñido de lo que se llama el cameralismo. Es decir, primero, un aspecto muy importante de Alemania. Ustedes saben que Alemania, igual que Italia, llega fragmentada hasta el siglo XIX, en muchos pedazos, en distintos organismos políticos, administrados por príncipes locales, en donde no se da la situación de la monarquía absoluta, porque, bueno, mostramos mapas al azar, siglo XVII, mediados del siglo XVII, hay una fragmentación y esto va a continuar hasta 1870, que se logra la unidad en la época de Bismarck y demás. Entonces, los alemanes se confederaban para generar aduanas, bueno, uniones aduaneras, lo que era la tradición de la unión aduanera. Y ahí aparece el rol del Estado, si le podemos llamar Estado, de esos Estados, de esas pequeñas principados o monarquías, en donde se va a aliar el Estado con los bancos para financiar la actividad económica. Por eso hablamos de un cameralismo, porque la Cámara es el arca donde se reunía, el arca del tesoro estatal, del príncipe. Entonces, hay una importancia del Estado y dentro del cameralismo alemán encontramos un ejemplo de von Seckendorf que va a lograr administrar, racionalmente, más de 300 pequeños Estados en estas uniones aduaneras que se va a lograr en Alemania, una administración más racional de lo público. Entonces, podemos encontrar un antecedente del estatismo. El cameralismo alemán era lo que propiciaba la presencia del Estado. Y aquí, hablando del Estado, dentro de todos estos pequeños organismos que lo va a lograr prioridad, van a ser los prusianos. Los prusianos son los que se van a ir imponiendo y van a llegar a imponerse como el Estado fuerte y que va a ser la protagonista de Alemania, como fue Saboya en Italia. Ustedes saben que el reino de Saboya es lo que va a concretar la unidad de Italia en 1870. En Alemania el protagonismo no va a ser... En Italia es Saboya. En Alemania van a ser los prusianos. Por lo cual, la presencia del rey. Acá, esta pintura es muy interesante que el rey en todas partes. Un cuadro de un pintor del siglo XIX, pero que muestra a Federico del Grandis pensionando el cultivo de patatas. Es decir, la presencia en el régimen productivo alemán del Estado o del príncipe, interesado en el desarrollo industrial. Otro fenómeno interesante es que los bancos... En Inglaterra hemos dicho que el Banco de Inglaterra tiene un inicio privado, pero en Alemania va a haber una alianza entre la banca, el Estado y la industria. El banco fundamentalmente va a ser para financiar a la industria. Va a tener un fin original especulativo como en otros países. La segunda cuestión del cameralismo alemán es que estos pequeños Estados van a querer lograr la autonomía económica, que se llama la autarquía. La autarquía es un poco el desafío a lo que llamamos las ventajas comparativas, porque cada pequeño Estado va a querer, frente a la posibilidad de tener un conflicto armado, va a querer tener su propia autonomía económica. Entonces, la autarquía fomentó industrias de todo tipo en estos principados. En este caso, acá les muestro una pintura al óleo de una fundición de hierro. Entonces, esto va a generar, va a fomentar la industrialización. No va a ser temprana como en Inglaterra, va a ser una industrialización tardía, pero que a lo largo del siglo XIX, los alemanes, veremos después, en capítulos posteriores, van a desafiar a la industria inglesa. ¿No es cierto? Entonces hay un desarrollo industrial tardío, pero, merced al cameralismo alemán, del mercantilismo, de la etapa mercantilista, va a haber una importancia de la banca de Estado financiando la industria. ¿No? Entonces el banco va a estar unido a la industria, va a ser fundamentalmente lo que se llaman los bancos industriales, los bancos de industria, para el crédito industrial. Otro fenómeno que se da en Alemania, en el centro de Europa, es la minería. Hay un... Bueno, ya hemos hablado de esto, que cuando en América se empieza a explotar la plata, entran en quiebra algunas explotaciones mineras del centro de Europa. Pero en Alemania era muy importante, que contaba con carbón y con minería. Eso también va a ser un elemento importante para el desarrollo industrial, porque se van a poder desarrollar la fundición de hierro y luego de acero, ¿no? En Alemania. Y por último, ya les adelanté, el surgimiento de una de las regiones de lo que va a ser Alemania, la parte oriental, que es Prusia. ¿No? Prusia tenía una tradición militar expansionista importante. El militarismo prusiano va a producir una política expansiva, agresiva, y entonces lo que es Prusia se va a extender, va a haber un expansionismo y va a ir de la mano de la industria. El expansionismo militar va a ir de la mano del expansionismo industrial. Entonces Prusia, en estos mapos podemos ver cómo a lo largo del tiempo se ha ido expandiendo cada vez más de la mano del ejército, el ejército prusiano y va a ir de la mano de la industria. Es más, hay dichos que dicen que Alemania, Prusia, no era un país industrial, sino que era un país militar en donde el ejército era el principal consumidor y productor. De armas. De armas, claro, de la industria del acero, pero después de todo tipo de productos, porque un ejército tiene toda una retaguardia, una logística. Entonces está la expansión prusiana a lo largo del tiempo, el expansionismo alemán. Ustedes saben que en el siglo XVIII, con Napoleón, fin del siglo XVIII, hubo un expansionismo francés. Después le va a tocar el turno al expansionismo alemán, ¿no es cierto? Que va a llegar hasta el entrado del siglo XX, el expansionismo alemán. Esa es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con esto terminamos esta reseña sobre el mercantilismo y vamos a pasar a un capítulo que no va a entrar dentro del primer parcial, pero que es importante destacar, que son los antecedentes de la revolución industrial. Bueno, ustedes han visto las últimas noticias, yo les hice una selección de muy interesante cómo comparan la inflación que tiene en Argentina en este momento con... estamos entre los tres países más altos del mundo en cuanto a índice inflacionario. Menciono esto como un paréntesis porque hemos estado hablando de la revolución de los precios en el siglo XVI. Nosotros estamos viviendo una especie de revolución de los precios en este momento y hay países desarrollados que están en la otra, en la deflación. ¿no? Bueno, con esto yo diría de terminar acá hacer un breve descanso y vamos a retomar con la revolución industrial con lo que vamos a cerrar esta clase. Le recomiendo el video... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!